nueva skin gente ha salido nueve skin nueve skin nueve skin a ver vamos a ver hola ha salido algo que yo quería comprarme nueve skin estallido está 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 guapa está guapísima tiene una batería delante y detrás tiene unos cargadores eléctrico cuyo está guapa tú no está leyendo hoy chavales los que estáis por aquí por el directo recordar utilizar el código de creadores de youtube 93 si ustedes me ayudan con el código de youtube 93 yo podría hacer más sorteo porque si ustedes no me ayudan con el código aunque no compre nada con sólo ponerlo ya ustedes me estáis ayudando con el código así que chaval esta es la tiendita de hoy también tiene un pico me meca megavolt megavoltio y nada gente esta es la skin de hoy estallido y ya estaría así que esta es la tiendita de hoy